Marcela Belardo es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, investigadora del CONICET, docente universitaria, una de las voces más claras y más interesantes que uno puede escuchar para entender las dificultades, las urgencias y también las alternativas que pueden surgir en materia de lucha por los derechos de la salud pública. Marcela, Olivia Rebursen, aquí junto a José Ernesto Schulman, te saludamos para Libres Les Queremos, agradeciéndote esta comunicación con el programa. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Olivia, José, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia. Muy bien, un gusto. Gracias por la invitación. No, por favor, Marce. Bueno, lo decíamos un poco cuando arrancábamos el programa, uno abre los diarios y ve la crisis que hay en el hospital oncológico Rofo, la huelga de los médicos que tiene que ver porque no hay insumos y los cardiocirujanos que no operan, la cantidad de gente que ha pasado de la prepaga al sistema público de salud, el aumento sistemático de los precios de los medicamentos. Realmente vemos una crisis brutal, apocalíptica, que es decir, primero, ¿tiene fin esto? ¿Podemos ponerle un fin? Y segundo, ¿cómo hacemos para frenar? ¿Cómo hacemos para meter en la agenda este desaguisado que está haciendo este gobierno y esta realidad económica? Bien, bueno, debería tener un fin siempre y cuando nos organizemos para ese fin. No tiene fin esto, no hay un límite. Estaba pensando en lo que vos decías, Olivier, y como para poner un poco en situación, ¿cuáles son las políticas novedosas con las cuales nos trae este gobierno? ¿Y cuáles son políticas que, bueno, arrastramos de mucho tiempo que no han sido solucionables por diferentes cuestiones, pero que hoy están impactando también? Por lo tanto, tenemos una crisis, me parece, de múltiples dimensiones. Vamos al gobierno de Miley, que tiene muy poquito de andar, recién estamos terminando el octavo mes de su mandato, y podríamos definir en dos grandes etapas, ¿no? El primer semestre de Miley en Salud. Lo primero que hizo, que no solo el sector salud, fue un recorte en general en el presupuesto, ¿no? O seguir trabajando con los presupuestos del año pasado sin actualización, que es básicamente lo mismo. No soy economista, pero todo el mundo lo puede entender y lo entiende desde su bolsillo. Ese recorte, tal cual como dijiste vos, es muy evidente en, por ejemplo, la disminución de los medicamentos esenciales, sobre todo los de alto costo. Es decir, hay un recorte por parte del Estado en proveer a la población de esos medicamentos de alto costo. Por ejemplo, cuando hablamos de alto costo, son los medicamentos para tratamiento del cáncer, que son carísimos, que ninguna persona, ninguna familia, ningún individuo podría llegar a afrontar de manera particular. Eso si no hay un Estado que haga una compra conjunta a un poco menor valor, que a un individuo es de la única manera que una persona pueda acceder a un tratamiento oncológico. Los tratamientos prolongados, acá existen un montón, entre ellos, pongo como ejemplo el DHE y Vecida, que también es un tratamiento de por vida para bajar el cáncer viral. Se hace evidente ese recorte en justamente lo que vos decías con esta declaración de la mamá solicitando ayuda al rofo, creo que es para su hija, si mal no recuerdo, pero efectivamente no hay o hay menos para tratamientos de alto costo. Lo otro evidente, esto es como lo más evidente, lo otro evidente es un, no hay presupuesto para el manejo de epidemias. Y nosotros salimos de la epidemia, o sea, de la pandemia de COVID-19, y este año tuvimos una epidemia enorme, del dengue, que además duró muchísimo y afectó a casi todo el territorio nacional, incluso íbamos a la Patagonia, y había epidemia del dengue. Y esto también se vio un no manejo o un desmanejo por parte del Ministerio de Salud, y obviamente como cualquier epidemia es una emergencia. Hoy en una emergencia hay que tener recursos, voz de mando y actuar inmediatamente para poder disminuir lo más posible los costos, no digo los costos económicos, sino los costos en salud de la policía. Ahora bien, eso es como lo más evidente, pero luego empezamos con algunas políticas como la vía libre que da el gobierno para el aumento de los medicamentos sin tope. Y esto lo vemos, lo que dijiste vos, que todos los medicamentos aumentaron espectacularmente. Quiero sí agregar algo acá, o no hacer un paréntesis. Este fenómeno no es solo un fenómeno Millet, aunque Millet hizo todo para que este fenómeno se acelere. Así es. Pero es un fenómeno que pospandemia se está dando en casi todos los países del mundo. El alto costo de medicamentos y biotecnología luego de la pandemia. Pero bueno, este gobierno profundiza y además tiene una política de liberalización de todo, y arréglate como puedas. Sobre todo en una industria, la industria farmacéutica, que es una industria muy concentrada. Digamos, no tenemos tanta elección. Claro. Este medicamento u otro, y hasta ahí no más. Es un nivel de monopolio, de oligopolio brutal. Sí, sí, total. Y además, Argentina y los países de América Latina somos muy dependientes de medicamentos, insumos, biotecnología. Pensemos que la industria, vamos a llamar biotecnológica en salud, a nivel mundial, es una de las industrias más importantes del mundo, que más capital y recursos mueve en el mundo. Y bueno, lamentablemente nosotros somos dependientes fuertemente de esa industria. Entonces, hay dólares en el Banco Central, podemos comprar los insumos. No hay dólares en el Banco Central, y bueno, nos vamos a tener que arreglar con otras cosas. Entonces, vía libre en medicamentos. La otra es la posibilidad que dio este gobierno de la venta libre de medicamentos. Que no es lo mismo que dar vía libre al aumento. Es decir, que ahora los medicamentos, digamos, las personas pueden comprar medicamentos en cualquier lugar. Como si fueran chupetines, por ejemplo. ¿Cómo? Como si fueran chupetines, por ejemplo. Exacto, ¿no? Y esto es un gran problema, esta liberalización, por el tema de los controles. Entonces, puede ser que cualquiera venda cualquier cosa, incluso medicamentos adulterados a menor costo, y esto es un problema. Además de que vamos a la farmacia porque hay farmacéuticos que nos indican si es este o si hay que reemplazarlo por otra marca o por algún genérico. Es el farmacéutico el que nos tiene que indicar. Entonces, dio vía libre a la venta de medicamentos. Y luego, en el primer semestre, hubo algo que está en la aprobada ley de bases, que es el tema de la profundización de la desregulación de las obras sociales. Esto tiene que ver, más que nada, con cómo opera el sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario es muy complejo. Muy. Es uno de los sistemas que, si nosotros le queremos explicar a un brasileño, a un uruguayo, a un mexicano, a un europeo, cómo es nuestro sistema, y nos va a llevar unas cuantas horas para explicarle la enorme fragmentación histórica que tiene nuestro sistema de salud, y los enormes parches que tiene nuestro sistema. Tenemos un sistema fragmentado, segmentado. Yo siempre digo que, más que un sistema, hay 24 sistemas con sus propias fragmentaciones. Entonces, esta política de desregulación de las obras sociales, ahora permitiría que las personas pudieran, por ejemplo, de una obra social, vamos a decir, cualquier obra social, de la bancaria, ¿no? Que pudiéramos pasarnos un sistema privado, exclusivamente privado, sin pasar, o sea, directamente podemos pasar nuestros aportes al sistema privado. Esto antes no era exactamente así, pero sí quiero señalar que sí ya era así. Claro. O sea, la desregulación del sistema se inicia en la década de los 90, pero durante 25 años no se modificó sustantivamente. No se alteró, claro. No, entonces este sería como el batacazo final. ¿Le faltaba una vueltita de tuerca? Bueno, mi ley se le está dando. Y ahora vamos a lo que anunciaron para el segundo semestre, de acá en adelante. Me da miedo. Bueno, ya con el primero teníamos un montón y había cosas así como, creo que el gobierno de mi ley viene a cambiar estructuralmente algunas cosas, ¿no? Bueno, algunas cosas no. Un modelo viene a cambiar. Entonces tiene esa visión. Lo primero tiene que ver con esto, con cómo opera el sistema y qué rol tiene un Ministerio de Salud. Lo que se está hablando, y supuestamente el Ministerio de Salud está pensando en un plan, de hacer una especie de CDC argentino. ¿Vieron el CDC de Estados Unidos? No, contanos un poco. Bueno, es un órgano muy importante en Estados Unidos, consultivo, que dirige, digamos, las políticas sanitarias, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Yo que estoy en el ámbito de salud, miro que dice el CDC para, no sé, determinada política hacia el dengue, hacia enfermedades, hacia la compra de insumos, hacia medicamentos. Entonces querrían hacer una especie de CDC argentino que tire los lineamientos generales en salud, dejando en un rol secundario y minoritario al Ministro de Salud y al Ministerio de Salud. ¿Qué sería lo que, cuál sería el rol del Ministerio? Lo que dijeron hasta el momento es que se quedaría con el calendario de vacunación, que como ustedes saben, el calendario de vacunación de Argentina es uno de los más importantes en América Latina en cuanto a cantidad de vacunas que tiene obligatorio nuestro calendario. Dejaría, por ejemplo, el plan Remediar, que el plan Remediar es la adquisición y distribución de medicamentos esenciales sobre toda la población más vulnerable, que cada vez somos más vulnerables. Entonces eso quedaría supuestamente en la órbita del Ministerio, pero todo el resto, que les quiero decir que son un montón de funciones, porque el sector es muy complejo, no es solamente médico, enfermero, paciente. Hay muchos actores en ese sistema, eso quedaría en manos de este CDC. Que integrarían, por ejemplo, las cámaras farmacéuticas, pero digamos, es entregarse al capital, digamos. Sí, tal cual, muy probablemente. Qué terrible. Entonces me parece que esa es como una política de fondo, porque se estructura el rol relativamente histórico que tiene el Ministerio de Salud. A pesar que el Ministerio de Salud de la Nación, desde la década de los 90, tiene un rol de rectoría y no de ejecución. Claro, pues se transfirió a las provincias cada... Acá José tiene una pregunta, Marce. ¿Qué tal, Marcela? Un gusto. En estos días escuché un enunciado que decía más o menos así. Mi ley ha logrado convencer a una parte, mayoritaria, no mayoritaria, pero una parte de la sociedad, de que es un modelo de sociedad y lo apoyan. Bien. Eso, digamos, no está en discusión y avanza. El problema es que la sociedad que está diseñando mi ley no funciona. Escuchándote, uno se pone a pensar y dice, bueno, cada vez hay menos gente que puede pagar los sistemas privados de salud. Cada vez es más difícil encontrar una ecuación para que los cardiólogos, por ejemplo, puedan comprar los stents y venderlos. ¿Qué es lo que hacen cuando los inyectan? Me parece que en la Argentina se están colocando como 20.000 stents por año, si no me equivoco. Entonces, finalmente todos terminarán yendo al hospital público, que al mismo tiempo viene recortando cada vez más sus ingresos, sus presupuestos. Hay algunos profesionales que intentan fugar del sistema público al privado. Y, bueno, la pregunta es, ¿todo esto puede terminar en una catástrofe sanitaria importante? Y eso, bueno, es un no funcionamiento de la sociedad. ¿Es razonable lo que digo? Es totalmente razonable. Tal vez lo que, bueno, conversaría un poquito más el tema del no funcionamiento. Funcionará para algunos y para otros no funcionará. Pero me parece que no hay una preocupación de este gobierno respecto a lo que no funcione. Pero sí, vamos a ese escenario. Ya en diciembre, cuando mi ley asumió y habló, ¿se acuerdan de los vouchers de salud? Sí, sí. Como los vouchers educativos. De los cálculos. Claro, sí. Bien, eso ya se está haciendo. Hay una prueba piloto en San Nicolás. Y, bueno, están probando cómo funciona este voucher de salud. A mí entender, este voucher que está aplicando en San Nicolás es una política vieja. Digamos, es una política que ya tenía el menemismo y no lo pudo aplicar en su momento. Por eso desreguló el menemismo y así amplió la base a la medicina privada. La base, digo, el negocio, ¿no? La medicina privada. Pero después también lo intentó al macrismo. Con otro nombre, ¿no? Las denominaciones a veces cambian, pero el contenido no. Que fue la cobertura universal de salud. Ajá. Era algo así como, el Estado le va a pagar, no le va a pagar a cada individuo en particular, sino que va a cubrir a cada individuo un seguro mínimo de salud. Eso te va a servir para casi poco y nada. Y el resto lo vas a tener que poner vos, o vas a tener que sacar créditos, ¿no? Hay todo un negocio financiero también. Claro. Para decirte esto. Este voucher del cual hablaba mi ley lo ejemplificaba en yo le doy a cada persona un dinero. Bueno, en San Nicolás no está siendo así. Es más esta idea de cobertura universal de salud. Que es una idea que ya tiene unos cuantos años, en muchos países de América Latina ya se ha impuesto, y en Argentina resiste todavía. En la práctica, uno va a un hospital y pasados ciertos mínimos resguardos, te empiezan a cobrar. Exacto. Bien. Sí. Te dice, bueno, José, usted entró por una neumonía, tiene el tratamiento hasta el día 5. Claro. Si usted no se cura en el día 5, bueno, ya a partir del día 6 usted tiene que conseguir el dinero para pagar el antibiótico, el suero, etc. Todo lo otro, ¿no? Perdón que me ría, pero es terrible. Me genera una angustia tan grande que no puedo sino reírme de la bronca y del odio. Es el sistema de Estados Unidos. Sí, claro. Claro, claro. Es, digamos, y lo dicen abiertamente. Este gobierno lo que tiene es que es muy transparente, no la caretea. Claro. Digamos, piensa una cosa, lo dice y lo intenta hacer. Y ellos van a un sistema parecido al de Estados Unidos, que es un sistema absolutamente privado, ¿no? Claro. Lo hegemónico en Estados Unidos es privado. Y de hecho la gente se endeuda, se endeuda para pagar su salud. No se lo paga el seguro. No se lo paga el seguro, sino para los tratamientos. Sí. Este, estaba en contra de... Bueno, no. No, pero ellos mismos plantean que es tan oneroso el sistema, lo que pasa que ahí lo que hay que ver es quién se beneficia. ¿No? ¿A qué interés está respondiendo? Bueno, pero el sistema en términos de la torta del PBI que utiliza Estados Unidos es el 17% del PBI. Ah, miércoles. O sea, es enorme. O sea, es enorme. El tema es quién se la lleva. Claro, claro. Volviendo a la pregunta de José, que no se la respondí, es efectivamente cuando hay en nuestro país agravamiento de las condiciones de vida, inmediatamente se ve en salud. No solamente en términos individuales, ¿no? No en términos colectivos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, nosotros tenemos un sistema mixto. Si yo les pregunto a ustedes cuál es, en este sistema mixto, ¿no? ¿Cuál es el sector, vamos a decir, más importante? Ustedes, ¿cuál me podrían decir? El público. Yo ya no estaría tan seguro. Yo no estaría tan seguro. Bueno, según qué época. Pero, digamos, es mixto por eso, ¿no? Uno es el público y según en qué lugares del país. No es lo mismo la ciudad de Buenos Aires, los primeros tres cordones de la provincia, que por ejemplo, Bahía Blanca. Y digo, para no irme más allá de la ciudad, los actores no son los mismos. Pero el sistema en el cual está muy estructurado y está en la cabeza de nuestra gente es el sistema de la obra social. ¿No? Y el sistema de la obra social... Trabajadores sindicalizados, cuando eran mayoría. Exacto. Es un sistema que se lo denomina corporativo, francés, por ejemplo, también. En el cual vos tenés trabajo en blanco, vos tenés asegurado. Y vieron que en la concepción de nuestro pueblo, más que la salud pública, está muy presente en tu cobertura de obra social. ¿Qué obra social tenés? Es la primera pregunta. No es en qué hospital público te atendés. No, claro, exacto. Sí, sí. Es qué obra social tenés. Les traje unos números para que veamos si podamos comparar de acá a un año. A ver si me invitan de acá a un año a ver cómo van estos números que pedía. La invitada está siempre. Esperemos que dentro de un año esté la Argentina acá en este mismo lugar. Hoy, 20 millones de argentinos y argentinas se atienden exclusivamente en el sistema público. Para la concepción argentina que tiene de la salud, eso implica que hay 20 millones de ciudadanos que se atienden ahí, no solo porque pueden decir que es bueno, porque es accesible, porque es el cercano a su hogar, etc., sino seguramente porque trabajan en negro, o trabajan en la informalidad, más o menos. Sí, sí, se entiende. Y el resto está dividido entre los trabajadores en blanco tienen obra social y tienen medicina privada, prepaga, ¿no? La medicina privada, si uno ve un mapa de la Argentina, está muy concentrada en las grandes ciudades. Claro. Sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y en el primer, segundo cordón del conurbano. ¿Por qué? Porque es una medicina que necesita escala, o sea, población para hacer negocio. Si no, no es negocio. Claro. Por eso vemos que muchas provincias no tienen medicina privada, o sea, no llegó el privado. ¿Por qué no llegó? Porque no les conviene económicamente. Hay ricos, pero no tantos. Y también hay obras sociales que quiebran rápidamente, o son muy chiquitas, o las obras sociales tienden a unirse. ¿Por qué? Por la escala también. Hoy por hoy, la obra social y la medicina privada, a mi entender, está bastante funcionada. Son actores, no son los mismos actores, pero comparten una relativa integración, porque tenemos un sistema que ha tendido a la privatización. Y después tenemos un sistema público todavía muy de excelencia, pero cada vez más degradado. Y lo que vemos con nuestro sistema público en términos históricos, desde que se funda nuestro sistema público hasta la actualidad, es que gobiernos más populares o progresistas fortalecen el sistema público y gobiernos conservadores y dictatoriales desarticulan el sistema público y le ponen más fichas al sistema privado. ¿Privado o el de obra social, eh? Sí, sí se entiende. Digamos, es ese péndulo que podemos ver, y por eso tenemos este sistema tan altamente fragmentado, segmentado y de distintas calidades. Marce, te queremos agradecer, primero, la extensión de la nota, creo que era más que necesaria para entender un montón de cosas. El diagnóstico, para usar un término, es complicado, pero evidentemente sabemos que también hay quienes desde la academia, desde la función pública no gubernamental, digamos, pero de los espacios públicos no gubernamentales, luchan contra esta situación que vos decís, que obviamente es mucho más estructural y de más largo alcance que este gobierno, porque este gobierno está haciendo lo imposible por profundizarlo, y seguramente va a requerir de nuevas charlas y de nuevas conversaciones para seguir aclarando temas, pero evidentemente en un programa que intenta hacer de los derechos humanos un centro, la cuestión de la salud, de la salud pública, de la salud, como dicen los cubanos, de la salud preventiva también, es fundamental, ¿no? No solo la curación, no solo el paliativo, sino pensar en estar más sanos es importantísimo, así que seguramente te estaremos molestando y convocando nuevamente. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un beso a ambos. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo a ustedes y a toda la audiencia, y nos veremos en una próxima día en la calle. Un abrazo. Marce Labelardo, especialista en cuestiones de salud pública, doctora en ciencias sociales, pasó por Libres Les Queremos.